Bienvenidos a Etofilus, Everton en español. Mi nombre es Alejandro y hoy hablaré de la previa del partido Wolverhampton vs Everton que se juega el lunes 1 de noviembre a las 3 pm hora colombiana. Para este partido, uno de los que ya está disponible y que aunque no está al 100% parece que va a ser titular es Richarlison, que a propósito se le da bien los Wolves, entonces esperamos que pueda seguir marcándoles como lo ha hecho en repetidas ocasiones en el pasado. Sabemos que Calvert-Lewin y Don Cure no están y Jerry tampoco estará por un problema, creo que en discotivial. André Gómez todavía no ha mencionado nada a Benítez, habría que esperar. Si está disponible, no sabíamos en qué nivel físicamente. Y creo que para este partido uno que habría que darle descanso también por el tema físico es Godfrey. Sabemos que por el tema del COVID no ha podido estar en su mejor nivel y le cuesta bastante. Y además de que haya habido un cambio drástico en su nivel físico, creo que no debería ser titular. Para este partido, el Wolverhampton viene de ganar tres de los últimos cuatro, el último partido que un gol lo empató 1-1 contra el Leeds de visitante. Y bueno, es un equipo que tiene mucha velocidad arriba, que hace muy buenas decisiones ofensivas. Tiene a Wang Heshan, es un gol muy rápido, a Traoré obviamente, todos lo conocemos. Muy buen dribbling, es rápido y obviamente muy fuerte. A Jiménez, el mexicano, es un goleador, tiene muy buen juego aéreo y pivotea muy bien. Baja muy buenos balones para los dos que mencioné anteriormente. También tiene la Podencia, que también es un jugador rápido. Y juegan con línea de tres, suelen hacerlo. Pedro Neto y Johnny están lesionados, no creo que vuelvan para este partido. Entonces, al menos, pues, no está Pedro Neto, que es un jugador también muy importante. Y bueno, creo que el once titular para el Everton en este partido, bueno, sería Pickford. Creo que eso no hay dudas allí. Coleman, Holgate, volvería a Holgate. No está Jerry, como lo mencioné, y creo que Godfrey necesita un descanso. Kim y Diñe, esa sería la línea de cuatro. Pero, delante de ellos, armaría un tres con tres volantes. Creo que, con la ausencia de Ducure, no sé si falta un volante más. Creo que, si falta mucha dinámica. Sin embargo, hay pocas opciones. Si no vuelve Gómez, la única opción sería Bamán. No sé si, físicamente, se supone que sea para hacer todo un partido. Sin embargo, pues, ya va entrenándose sin problemas, paradas de semanas o un mes más o menos. Y, pues, no ha jugado. Entonces, la verdad, uno no sabe qué pensar. Sería con Davis de cabeza de área, Bamán y Alan. Es decir, incluso un medio, pues, que tiene buenas capacidades con el pie. Pero la realidad es que es más de corte que otra cosa, más defensivo. No habría, pues, un llegador de área. A menos de que opte por jugar con Bamán de más defensivo y a Davis más llegador. Como el partido anterior que marcó gol. Pero, pues, ya después se vio, obviamente, pues, que todo el equipo se cayó. A nivel psicológico, mi criterio, sobre todo. Por derecha, Townsend. No hay cambios allí. Gray por izquierda. Y Richarlison, delantero centro. Ahora, la otra opción es una línea de tres. En cuyo caso, Godfrey tendría que jugar. Serían Godfrey, Holger y Dikin. Los winbacks serían Coleman y Digny. Tampoco habría dudas por allí. Con Davis y con Alan de volantes internos. Y los mismos tres de arriba. Townsend, Gray y Richarlison. Creo que Rondón no ha hecho lo suficiente para seguir jugando. Richarlison ya está disponible. Y, la verdad, Rondón no... Formelamiento sencillamente no es suficiente. No importa que no haya tenido continuidad antes. Creo que ya tuvo suficiente tiempo. Y seguirlo utilizando el titular no se justifica. Quiero que le vaya bien. Pero creo que, pues, no ha demostrado lo que tendría que demostrar para tener minutos. Entonces, sencillamente va al banco. Complicado, obviamente. No hay muchas opciones. Y está también Tyler Nyangoy, el juvenil. Creo que va a estar en el banco. Me parece que debería estar. Sabemos que también viene de una ausencia de más o menos seis meses. En el último mes ha vuelto. Ha jugado con los sub-23. Lo ha hecho bastante bien. Y habría que ver qué tanto lo quieren arriesgar a nivel físico por la recuperación de la lesión. Y, pues, si consideran que ya está en el nivel. Creo que es un jugador que puede aportar. Y también habría que irlo llevando. Pero creo que está incluso más cerca de tener más minutos on Jango que Dovin. Que es uno que hizo debutar Benítez ahora hace poco. Entonces, habría que esperar. Se parece mucho a un puré. Es un box to box. Llega bastante al área. Es bastante grande. Es muy alto. No grande. Más bien alto. Todavía le falta, digamos, tener más músculo. Más masa muscular. Bastante flaco. Sin embargo, con esta lesión estuvo trabajando más aparentemente el tren superior. Por lo que se ha mencionado. Y, bueno, creo que eso también. Esperamos que pueda ser la diferencia en el físico. Podría ser que un Jango juegue titular. Aunque no creo que vaya a ocurrir eso. Si juegan, igual, ya sea un Jango, Amado o Gómez, no creo que jueguen 90 minutos. Entonces, habrá que hacerse un cambio más adelante en el partido. Habrá que esperar que decisión toma Benítez. Y ya, por último, los partidos que se vienen. El 7 es contra el Tottenham de local en Woodson Park. Luego viene la fecha FIFA. El 21 contra el City en el Etihad. El 28 contra el Brentford, también de visitante. O sea, dos partidos muy difíciles seguidos de visitante. Ya luego el 1 de diciembre. Un partido quizás aún más duro. El derbi contra el Liverpool en Woodson Park. Entonces, después de esa fecha FIFA se vienen tres partidos muy difíciles. Para la cual quizás para el derbi pueda estar Tucuré. No creo que Calvert-Lewin, aunque bueno, sería una muy buena noticia. Y Jerry seguramente ya estará disponible. Si no alcanza a estar para el Tottenham, ya después de la fecha FIFA probablemente estará. Entonces, bueno, son los partidos que se vienen. Bastante difícil el mes que sigue. Y bueno, seguir apoyando el equipo. Y creo que las cosas no vienen bien, pero... Bueno, la realidad es que el mes que se viene es bastante difícil, ¿no? Y si no se encuentra una variante táctica, pero también si el equipo a nivel psicológico no logra superar los problemas que ha tenido, pues los rendimientos van a seguir siendo pobres. ¡Gracias!